Somos una empresa en crecimiento constante. El impulso de todos los productores ha hecho posible que nuestro proceso se siga fortaleciendo. Y gracias a todo el esfuerzo y al reconocimiento brindado, nace el proyecto para brindarle a 1.898 familias de 29 veredas en 7 municipios de Nariño la posibilidad de generar y fortalecer modelos asociativos, la organización comunitaria y el fortalecimiento institucional, contribuyendo al desarrollo de la economía rural sostenible. El proyecto tiene como objetivo la reducción de cultivos de uso ilícito y la generación del desarrollo alternativo de la región, con apoyo del capital semilla para las familias participantes y el apoyo técnico, productivo y socioempresarial. Son 1.310 millones de pesos que se ejecutarán entre siete meses a un año. Cuenta con la cooperación de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial y será ejecutado por la Asociación Hortifrutícula de Colombia. Por otra parte, se han logrado avances importantes para la vinculación de pequeños y medianos productores agropecuarios a la organización de la cadena de hortalizas, lo que ha permitido fortalecer la cadena de valor del brócoli congelado, contando con el apoyo de Alimentos Nariño S.A., oportunidad que sin duda permitirá construir las mejores alternativas para su producción, procesamiento y comercialización de hortalizas en el departamento de Nariño. Gracias por ver el video.